—¡Narel! —grito nerviosa y estresada desde la habitación de invitados de la casa de mi hermano. —¡Por Dios, isla, que nos vas a dejar sordos! ¡Vas a perder el avión! ¡Deja de chillar y baja ya! —contesta desde el comedor. Oigo a la pequeña Sam reírse como una loca por las palabras de su padre, y de repente, silencio. —Seguro que Aurora le ha tapado la boca en broma para que no se ría de mí y no me ponga más nerviosa. Es genial cómo se han unido estos últimos meses desde que viven los tres juntos. Desde luego, son otros. Los echaré tanto de menos. Trato de respirar para que no me dé un ataque. Inspira, expira, isla. Inspira, expira. Me repito una y otra vez. —¡Que no encuentro el pasaporte! ¡Joder, ayudadme, porfa! Empiezo a dar tumbos de un lado al otro de la habitación, poniéndolo todo patas arriba. Busco y rebusco, pero no hay manera. Me encuentro con mi reflejo en el espejo. —¡Dios mío! Se nota que la situación me supera. El pelo rubio se me enreda justo por encima de los hombros y se me encrespa como una leona cada vez que no lo peino. Es indomable. Apenas he dormido en toda la noche presa del pánico. Me detengo en mi mirada azul y me parece fría y pálida. No hace falta que reconozca que los nervios siempre han sido mi peor aliado, pues es algo que no puedo esconder. Oigo una estampida por las escaleras. Sam las está subiendo a zancadas. Parece que huye de Aurora para que no la pille. Y Narell resopla nada más ver la situación. —¿En serio cinco minutos antes de salir para el aeropuerto te pones a buscar el pasaporte? Me pregunta Narell asombrado. —¡Lo tenía aquí! Sammy, no habrás cogido el pasaporte por casualidad, ¿verdad, mi niña? Sam mira hacia arriba tratando de recordar. Y entonces abre la boca de par en par y sale corriendo. —Quince segundos después aparece por la puerta. —¡Aquí está! ¡Aquí está! —grita mientras sacude mi pasaporte en su manita. —Perdona, tía Isla, estaba preparándote una sorpresa. Empalidece por un segundo por miedo a que la regañemos. Veo el dibujo de un corazón de color verde con un gorila en el centro, enganchado con dos clips de pelo en la tapa del pasaporte. —Sonrío y se me quita el mosqueo de golpe. —¿Pero cómo puede ser tan especial mi pequeña? —Ey, ven aquí, cariño. —La abrazo con fuerza. —Te voy a echar muchísimo de menos. Quiero que pienses mucho en mí y me desees suerte, ¿vale? —No te va a hacer falta, tía Isla. La suerte es para los débiles. —¡Sam, por favor! ¿De dónde sacas esas frases? —pregunta mi hermano mirando a su hija con los ojos como platos. —Papá, Aurora y tía Isla, ya soy mayorcita para hablar como quiera. —Sentencia como si fuera una profesora. Me abraza de nuevo con fuerza y me susurra al oído. —No tengas miedo en la selva. Los animales son tus amigos. —Sonrío con una mezcla de tristeza y alegría. —Gracias, pequeñita. ¿Vamos? —Le señalo la puerta a Narelle y Aurora. —Me cuelgo el bolso mientras mi hermano coge la gran maleta que he preparado y Aurora me abraza rápidamente porque nota lo histérica que estoy. —¿Recuerdas lo primero que me dijiste al verme? —me susurra Aurora. —Sí. —Pues ahora te lo digo yo a ti. —Bienvenida a tu nueva vida. —¡Oh! Suspiro con ganas de llorar y le beso la mejilla. —Nos hemos hecho inseparables desde que vive en Australia con nosotros, como si fuera una hermana más. Miro por un segundo el dormitorio que ha sido mi hogar durante dos años y ahora no es más que la habitación de invitados, y me despido mentalmente. —Ahora sí, me toca enfrentarme a mi peor temor. Me toca vencer mis demonios y entender aquello que siempre me he negado a entender. Mis padres y la razón por la que me abandonaron. —¿Qué? —No. —No. —No.